Sí que dijo César Regarda, que es perdón, de Carlos Arias, que no, que hubo una misa en la que dijo que lo único que iba a pasar en caso de que un niño se metiera al río y traía una cortadita, pues nomás le iba a arder, pero que de ahí no pasaba. Yo creo que hay muchas personas de Banami, que no me dejarán mentir. Creo que después de ese día, hacia acá, la lucha ha sido incansable, totalmente incansable, de muchos de los compañeros que estamos aquí. Y yo le digo al secretario de Trabajo y Previsión Social, señor Antonio Navarrete Prida, habemos jóvenes en el río Sonora, y habemos muchos, y con el respeto a todos aquí, yo no suelo ser así, pero creo que lo amerita, habemos muchos y tenemos muchos juegos, señores. Sí, entonces, señor, y señor, todos los que están en la comisión, y señores senadores, señores diputados, señores representantes del pueblo, pónganse a trabajar, porque para eso les pagamos, somos sus jefes. Entonces, nosotros no estamos aquí para servirles a ustedes, a ustedes los pusimos ahí, de todos los colores, para que nos sirvan, para que nos sirvan y que nos sirvan bien, no para que se vendan, ni para que tengan intereses con empresas como la de este señor. Ahí está su foto, él no quería salir al público, lo hicimos público, ahí está, si no lo conocían, señores diputados y senadores, ahí está, búsquenlo, y que vaya a comparecer al Congreso por lo que hizo, y que vaya a la cárcel, porque si yo mato un venado para comer, porque tengo hambre, y lo traigo por aquí por el río Sonora, y llega a pasar a alguno de Profepa, y me detiene, me voy al bote, ¿sí? Pero él va a matar miles de venados y de especies de todo tipo, aquí, y personas, y el señor está libre, por allá en Italia, creo, allá le gusta desayunar y comer con los vinos más caros, y eso no lo digo yo, eso se lo pueden preguntar a cualquiera en Cananea que haya pasado por la mina, es un señor que odia a la sociedad, porque su padre, el padre de ese señor, lo único que le decía que para lo único que servía era para catar vinos, ¿sí? Ahí se harán ustedes el daño que tiene ese señor, la sociedad no le importa a Grupo México, eso que viene a hacer de poner mantas aquí, que estamos en apoyo a agua potable, y eso, esos señores es un insulto, yo no sé por qué dejan que aquí en las bardas se ponga siquiera el nombre del Grupo México, es un insulto, eso es lo que me duele mucho. Nosotros tenemos, tenemos que exigir que nos vuelvan a dejar el río como estaba, nosotros no necesitábamos al señor Larrea ni al Grupo México, nunca lo ocupamos aquí, tampoco a las autoridades federales, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos para hacer este río Sonora, ¿sí? Y muy pocos son los apoyos que han llegado aquí en todos los gobiernos, sean azules o sean verdes o del color que sean, o rojos, muy pocos. ¿Por qué? Porque el río Sonora sabe chambear, porque el río Sonora sabe hacerse a sí mismos, ¿sí? A mí a Reañadientes y todo, y a mis hermanos, a mis otros dos hermanos, todos, y en familia, nos tocó echar vacas, nos tocó levantarnos a las 5 de la mañana a riar vacas. Yo ahorita soy abogado, ¿por qué? Por la chamba que hicimos entre toda mi familia y yo, y por la gente del río Sonora. Mi hermano es médico y mi hermana es veterinaria, y porque nos costó, señores. Aquí nadie nos va a venir a regalar nada, ni nos han venido a hacer nada, nada nos ha dejado esa mina, nada. Contaminación nos trajo, eso sí nos trajo, muerte, pero trabajo, aquí, de esa mina, no, ni dinero, nunca lo ha habido, eso no es cierto. Presumen el agua y los 40 mil litros, perdón, no sé cuántos millones de litros de agua que nos dieron. Señores, pues es lo mínimo, y aparte, esa agua es de nuestros propios pozos, y ahí la están agarrando, ¿sí? Era para que de perdida nos hubieran traído agua, Fiji, de la que toman ellos allá, donde estén sentados en sus oficinas, a cada uno de los habitantes, eso es lo mínimo que merecíamos. Pero no nos traen, diciéndonos aquí que les vamos a dar tanto que esto, que lo otro. Señores, yo desde un principio dije, y me preocupaba mucho que aceptaran dinero, ¿por qué? Porque podíamos perder la acción, la acción para demandar. Entonces, señores, yo les digo aquí, no se pierde, ¿sí? Si alguien les dijo que por el fideicomiso están ustedes imposibilitados para demandar, ¡miente! Y pueden demandar con todo el peso, y abogados hay, para tirar para arriba, y buenos. Y desde Inglaterra, ¿sí? Desde Inglaterra nos están ofreciendo un despacho, una comunidad de estudiantes preocupados por el Río Sonora, ahorita se van a mostrar esos videos, ¿sí? También están interesados en apoyarnos con sus despachos. Señores, no estamos solos, y hemos estado trabajando mucho, y muy duro, para hacer esto. Todos, todos juntos, de una forma u otra, a lo mejor unos no hemos salido a dar la cara, o lo que sea, por miedo, porque permanecemos un partido, porque le hicimos caso a Felanito, a Sutanito, porque tenemos un trabajo, gobierno, por X o Y, a lo mejor no hemos salido a dar la cara. Ahorita, señores, es hora de dar la cara, porque si no, nos vamos a morir. Y qué tristeza que dejemos morir a nuestros hijos. Yo tengo una niña de dos años, ¿sí? Y quiero que también vengue y chapotee, como yo he chapoteado aquí. Porque yo me acuerdo que este río corría más. Pero, señores, allá hay más de 100 pozos, ¿sí? Que tienen detenida el agua, en la mina de Germán Larrea. No es justo, no es justo que por ese trabajo sucio de minería, nosotros no podamos chapotear o que nuestros chamacos no puedan chapotear aquí. Y ahora mucho menos con el río como está, ¿sí? Entonces, yo los invito a los jóvenes, ¿sí? A los jóvenes que están aquí, los jóvenes de aquí del CECITES, de la secundaria, de las telesecundarias, de las primarias, del kinder, que le demuestran al señor Alfonso Navarrete Prida, que sí hay jóvenes en el río Sonora y que somos muchos, ¡muchos! 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 ¡Muchos!